Hola que tal amigos, su amigo Salvador Treviño saludándoles desde Legacy Ford en este fin de semana precioso donde ya estoy listo para tirar la casa por la ventana porque tengo camionetas para el trabajo, camionetas para uso personal, SUVs familiares, carros deportivos, carros para la persona trabajadora, así que no importa lo que usted esté buscando, llame en este momento, estamos esperándolo aquí en Legacy Ford en el 59 Sur, salida 36, bien facilito llegar, llame en este momento a este teléfono que aparece en pantalla, estamos Roberto y yo listos esperándole a que llame porque le vamos a regalar 6 meses de gasolina gratis para que se lleve un vehículo y también tengo un especial del día de la semana, este vehículo que usted está viendo, estamos hablando de un Ford Mustang GT convertible con piel, con navegación California Special, este vehículo se lo va a llevar en este día por solamente 429 dólares al mes.